Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas del Dial 1190. Tengo el honor de compartir esta mañana con unos grandes especialistas para hablar de un tema muy importante. Les recuerdo que soy la doctora Jessica Matute Miranda, doctora en medicina y cirugía con una maestría en nutrición y el compartir con médicos colegas y médicos amigos me emociona mucho porque yo sé que van a ser unas exposiciones valiosas para todos ustedes, amigos televidentes y radioescuchas. El tema que vamos a tratar el día de hoy es cómo iniciar la actividad deportiva. Si usted tal vez es una persona que nunca ha hecho una actividad física y tal vez ahora por su diabetes o por su hipertensión le han recomendado hacerla o usted quiere bajar de peso o quiere controlar su peso porque tal vez tiene un sobrepeso u obesidad. ¿Cómo puede iniciar hacer una actividad deportiva? Tiene que hacer unos tips y esos tips les vamos a comentar hoy con nuestros médicos invitados. Y tengo el honor de presentar a la nutricionista especialista en deporte porque es nutrición deportiva que es la doctora Jessica Orellana. Ella es graduada en nutrición humana y dietética en la Universidad de Ramón Llull de Barcelona, España. También tiene un posgrado en nutrición y trastornos de conducta alimentaria en Barcelona, España. Es máster en nutrición clínica y calidad de alimentos de la Universidad de las Islas Baleares en Mallorca, España. Tiene un posgrado en nutrición infantil de la Sociedad Argentina de Dietistas y Nutricionistas. Está cursando inclusive una maestría en nutrición deportiva avanzada. Es especialista del Instituto de Medicina del Deporte y Ortopedia INDO, ubicada en la Avenida Las Monjas, en Centro Comercial Aventura Plaza, local 18. Y están sus números telefónicos para que puedan ubicar a la doctora Jessica que nos está acompañando esta mañana. Y también tengo el gusto de presentar a un gran amigo realmente, muchas gracias por acompañarnos, y es el doctor Gustavo Peralta Cortés. Él es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tiene un posgrado de traumatología y ortopedia realizado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y avalado por la Universidad de Guayaquil. Tiene un posgrado en medicina deportiva realizado en el Comité Olímpico y también avalado por la Universidad de Guayaquil. Es director médico de INDO, el Instituto de Medicina del Deporte y Ortopedia, ubicado en Avenida Las Monjas y Centro Comercial Aventura Plaza, local 18. Y es el director médico de Barcelona Sporting Club. Así que muchísimas gracias, Gustavo, también por acompañarnos esta mañana. Bueno, como les mencionaba a todos ustedes, este tema de comenzar a hacer ejercicios es un tema muy interesante. Si usted tiene alguna duda, tiene alguna pregunta para nuestros especialistas, porque nuestra idea del día de hoy es de hablar del punto médico-nutricional, para poderles ayudar a hacer esta actividad física de una manera adecuada. Usted puede comunicarse al 2-22-16-18, 2-22-16-18. Y recuerde que si está fuera de la provincia del Guayas, debe de anteponer el 04. Si nos quiere escribir su pregunta o su comentario por nuestra página de Facebook, también lo puede hacer. En la página de Facebook Viva Mejor TV. Así que para que se anime a comenzar a preguntar sobre este tema que vamos a tratar el día de hoy. Antes de comenzar a hablar con nuestros especialistas, con Jessica y con Gustavo, vamos a ver un video que nos ha preparado producción sobre el tema. ¿Qué hacer antes de iniciar con el ejercicio? Calentar es la base de todo buen entrenamiento, ya que esto evitará lesiones o fracturas. Calentar es durante la rutina y tu desempeño estará al máximo. El entrenamiento debe estar enfocado específicamente en los músculos que va a trabajar en ese día. Si realizas ejercicio, es importante cuidar la comida diaria. Debe hidratarse correctamente y comer snacks saludables. Deberá ponerse a una meta real del tiempo o cantidad de actividad física que va a realizar diariamente. Bueno, y con estos tips que acabamos de ver en este video, resume un poco cuáles son las primeras cosas que debemos hacer. Pero comentando, Gustavo, como especialista, como traumatólogo, como deportólogo, ¿qué consejos podríamos darles a nuestros amigos televidentes y radioescuchas de cómo empezar? Ya, yo no hago ejercicio y quiero empezar a hacer. ¿Qué realizo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué empiezo a hacer? Bueno, Jessica, querida, un placer inmenso estar aquí acompañándote, acompañando a todos y que realmente escuchen cada una de las frases que podemos emitir en este momento. Lo principal antes de empezar a iniciar esta actividad física es mentalizarse. O sea, sacar mi tiempo, saber que tengo que ser constante, que tengo que tener ese hábito, crear ese hábito, esa constancia, el saber que puedo hacerlo y que no me consuma el tiempo, que no me consuman los quehaceres del hogar, que no me consuman, inclusive, a veces los hijos, tu trabajo inmenso que a veces te encuentras. Pero eso es lo que hace que, lamentablemente, en una vida que va rápido, no saques el tiempo para hacerlo. Eso es importantísimo. Segundo, saber que mi mente va en un sentido, bueno, si yo hago fútbol, quizás mentalmente soy becan, pero quizás mi parte física está menos que aquello, entonces, saber que, tener años de velocidad. Puedo hacer mi deporte, mi actividad física, pero muy regulado. Y aquí empieza un pocotón de tips. Primero, como bien lo dijo el video, tu ropa adecuada. Me dicen muchos pacientes, doctor, pero si yo camino, camino en mi trabajo, camino en la escuela de mis hijos, camino en el hogar, pero sin embargo, si no tienes o estás mentalizado con el chip de hacer deporte, con tu outfit, en el lugar, con los amigos, llamar amigos, con los chicos, efectivamente, eso es hacer deporte. El cambiarse, tener zapatos adecuados. Segundo, empezar de menos a más. En una ocasión, alguien preguntó, doctor, yo quiero empezar a hacer una maratón, ¿cómo me preparo? Bueno, pues camine. O sea, y suena un poquito impactante, ¿no? Caminar si puedo, pero es que es pensar gradualmente. Si yo no lo hago con una gradualidad, créeme que probablemente me exija y van a empezar a tener ciertos inconvenientes que luego van a consultar en la parte médica por lesiones. Tercero, más allá de sacar tiempo y que pase con un buen outfit y que vaya primero calentando los motores, calentar, ¿qué significa? Calentar quiere decir que yo pueda, primero, tener un poquito de cambio de temperatura. Segundo, que en el cambio de temperatura haya una mayor circulación. Tercero, ya empiezo un poquito a transpirar, mi respiración es un poco más agitada, entonces yo entiendo que he graduado textuales, como calentar el auto en la mañana y esperar que descaliente para que el aceite esté todo a punto. Luego de esto, el estiramiento es importante. Mis músculos no están preparados para estar rápidamente en contracción, relajación, contracción, relajación por actividad, por lo que estirarlos. Y bueno, él dice, ¿cómo estiro? Bueno, mover al máximo cada articulación. El mover al máximo cada articulación, llámese a nivel cervical, hombros, esternas superiores, columna lumbar, dorsal, esternas inferiores, así en general. No quiero decir que ahora me toque este, no, hágalo muy ameno. Y ahí tengo un comentario, por ejemplo, en el estiramiento, es común que alguna persona diga, bueno, el estiramiento siempre lo hago es al final o al inicio de hacer el ejercicio, porque si ya calenté, o sea, ya preparé mi cuerpo para el ejercicio que voy a realizar, bueno, y de ahí me estiro enseguida o lo espero cuando ya termine el estiramiento, porque muchos dicen cuando terminas la caminata o la trotada, ahí debes de estirar. ¿Dónde es la recomendación? Es una linda pregunta porque hay tiempos bien marcados. Lo primero es el calentamiento, y sin confundirnos, que es lo que dije hace un momento, de entrar en calor. Después hace un estiramiento de cada una de las articulaciones al movimiento máximo de ellas y después hace su práctica deportiva. Lo que me estás preguntando es que después hace la práctica deportiva, ¿qué? Bueno, termino muy contracturado, muy fuerte, y yo así no puedo irme a casa. Entonces yo tengo que estirar nuevamente para no lograr aquello, de irme contracturado y que sea este hábito y al final no me está haciendo bien el deporte. Claro.